Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de la Agile Community, aquí en el Teach de Ernie Academy, un 9 de junio, súper soleado, nosotros estamos aquí, metidos, pasando un poco de calor, haciendo un directo. Bienvenidos y gracias por la paciencia de estos minutos en silencio, como siempre, ya es una tradición. Bienvenidos Ernieans y otros agilistas, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, nosotros en Ernie llamamos la agilidad en la sangre, como lo hacemos todo, con esa mentalidad de mejora, con esa mentalidad de feedback, de mejorar cada día y de ver cómo podemos hacer las cosas de una manera distinta. Para aquellos que venís por... Gracias Silvandido y gracias Licia. Sí, ahora sí, ahora sí, Dios mío. Vosotros no sabéis los sudores que me entran. Bueno, para aquellos que venís por primera vez, estos directos pues hacemos desde la comunidad Agile de Ernie, pues las hacemos cada mes, y desde Ernie pues intentamos hacer uno a la semana, más o menos, ¿vale? Depende de la época y, bueno, os invito a participar, por favor, comentar cualquier cosa y cualquier duda que tengáis por el chat. Y si queréis ver otros directos más antiguos, os invitamos a que entréis a nuestro canal de YouTube, que os colgamos ahora mismo en el chat, ¿vale? Hoy estoy, yo estoy particularmente contento porque tenemos a Bárbara, que repite, porque no tuvo suficiente la primera vez, y contamos con Enric de la comunidad de Data de Ernie, creo que es la primer Twitch que hacemos compartido, y bueno, y de Mariu, que se estrena hoy, o sea que también tenemos paridad, ¿vale? Todo muy guay, muy guay, muy guay, ¿vale? ¿De qué hablaremos hoy? Pues hablaremos de datos. El título, vale, si era un poco clickbait, ¿vale? Lo sé, pero bueno, es algo que vemos que pasa, ¿no? Que en muchas organizaciones nos ponemos a medir como locos, intentamos interpretar esos datos, y de ese supuestamente objetivo, ¿no? De esos datos supuestamente objetivos, tomamos decisiones, ¿no? Pues queremos hablar un poquito de eso, de esa tiranía de, oye, pues estamos tomando decisiones correctas, pues todo lo que medimos es correcto, lo medimos, todo se puede medir, todas estas cosas, ¿no? Y por eso está Enric Domingo con nosotros. Hola, Enric. Ingeniero en Machine Learning, creando aplicaciones y solucionando problemas con datos e inteligencia artificial, tanto en Ernie como en su tiempo libre. Hay otros hobbies, Enric, quiero decir, a ver, hay gente, lo típico, me gusta viajar, leer, pasar por la playa. No, Enric no, Enric hace Machine Learning en casa. Machine Learning en casa. ¿A Enric no se le escucha, Enric? A ver, no. Hoy es el día de que no funcione nada. Hoy es el día de que no funcione nada, perdonad. Gracias, Lidia y el bandido, dejadnos un segundo. Ahora sí, ahora sí se os oye. Enric. Sí, a ver, hola. Vale, ostras, pues. No sé qué ha pasado, se me ha desconfigurado, perdonad, perdonad. Perdonad, es my fault, he estado un poco enfermo y la verdad es que me ha pillado todo un poco de esto. Enric, bienvenido, otra vez. Bueno, otra vez. Os decía, que la comunidad data acaba de empezar, sí. Sí, estamos arrancando un poco todos los que hacemos data en Erni, ¿no? Para colaborar conjuntamente. Y eso, que una de las primeras charlas cuando hagamos, seguramente después del verano, pues será eso, la trianea del Agile en los equipos de data. Os invito a defender a Agile. No, es una broma. Se puede hablar de temas conjuntos, pero tampoco es. No, no, nosotros encantados de venir a torpedearos el directo, quiero decir, a aportar lo que podamos. Gracias por avisar en el chat. Y sí, la música siempre la tenemos un poco de fondo, porque en silencio a mí me da horror vacui, pero sí está muy alta decirme. Gracias, Enric. Y tal como decíamos, se estrena Mariu Peña, informática que yo del mundo de Haití por encontrarlo árido. Se revientó como coach y volvió con la intensidad de cambiarlo desde la agilidad y aportando una perspectiva más humana. La hija pródiga, ¿no? Se fue y volvió al mundo árido, a Dune. Todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Y ha vuelto para enfrentarse a mis chistes. Bienvenida, Mariu. Gracias, gracias, gracias. Encantada. Vale, me alegro que estés aquí y que participes, que ya era hora. No, hombre, muchas ganas de que estigas aquí. Todo voluntario, por lo que veis. Todo súper voluntario. Y por último, dejamos presentaros a Bárbara. Hola de nuevo, nuestra antropóloga de cabecera. Antropóloga de vocación y observadora de profesión. Profesión. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantada de estar de vuelta. Genial. Y, como siempre, yo, el que no es capaz de configurar el OBS bien ninguna de las veces. Por favor, dejadme coger vacaciones. De esto al menos, olvidaros vosotras. Yo, que estoy encantado de estar aquí. La verdad, que me gusta y lo saben, y si no, no lo haría. Vale, pues empecemos. Va, demasiado intro, demasiado minutos en silencio. Otra vez, disculpad. Vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando, pues esto, de datos. ¿Vosotros creéis que todo se puede medir? Relacionado con la agilidad, ¿eh? ¿Vosotros creéis que todos los parámetros en que los basamos se pueden medir? Es algo... ¿Qué opináis? Bueno, en términos generales, yo creo que en general ya no en la agilidad, sino que todo no se puede medir nunca. O sea, siempre te queda algo hasta el nivel atómico, si me apuras, ¿sabes? No podemos medir todo. Entonces, siempre hay una incertidumbre, más o menos, pero siempre la hay, ¿no? Yo, lo de la incertidumbre es un tema guay, ¿no? Porque al final estamos hablando de la relevancia de los datos, ¿eh? Yo me refiero de, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que se habla, ¿no? O que con equipos sueles trabajar, ¿no? Es, ¿cómo está el equipo de bien? ¿No? ¿Están bien? ¿El equipo está bien? ¿Está contento? ¿No? Sea lo que sea contento. Entonces, ¿cómo mides eso? Yo siempre mides esto, ¿no? ¿Cómo mides eso? No sé. A lo mejor más cualitativamente, ¿no? Hay actividades de health check, ¿no? Y que te pueden decir, ¿no? Pues, oye, está verde, en rojo, en amarillo. Pero realmente no es un dato. No es algo que sea comparable, ¿no? Perdona, chegueis a mi hija. No estaba de acuerdo. No nos estaba de acuerdo. Incluso los, o sea, hablando del health check, ¿no? Muchos equipos, incluso el hecho de rellenarlos y de tener que estar informando es más bien un, es intrusivo. Y mucha gente dice, no, es que no me interesa estar informando cada día como estoy, ¿no? Que no siempre, no todos los datos serán exactos porque no todo el mundo está dispuesto a aportarlos, ¿no? Y además de que no todo es tan claro de medir, ¿no? Exacto. Y que no se esté falseando. Porque, Enric, tú eres el experto. Pero supongo que en todo dato, en todo estudio, hay un porcentaje de datos inválido, ¿no? Claro, claro. Y no siempre se puede saber, ¿no? O sea, cuánto de falso hay. Y sí, como decías, tampoco igual de 100 personas responden 10. Y claro, esas 10, pues igual lo creen todo muy bueno por eso han participado, ¿no? Igual las que no lo ven tan bien tampoco son tan propensas a participar o al revés, ¿no? Entonces es difícil. El vía. Y también lo que decías, ¿no? Que no todo es cuantitativo. También hay cosas cualitativas. Entonces, claro, eso cómo se mide, ¿no? Sí, también... Gracias, Javi. Bueno, también las preguntas, cómo se formulan y cómo se responden, eso va cambiando también según el contexto de la persona y no siempre es el mismo. Y también no se contesta una pregunta de la misma manera que cómo se observa en algún otro contexto. Aprovechando mi rasgo antropológico, hay estudios etnográficos en los cuales se ha preguntado a gente, por ejemplo, un estudio acerca de unos desayunos, hace muchos años que se preguntaba a la gente, ¿y tú qué das a tus hijos para desayunar? Y padres, madres, cuidadores contestaban una cosa, pero luego cuando etnógrafos fueron a las casas y pasaron tiempo con las familias, descubrieron que lo que habían contestado no se asemejaba a la realidad. Es que ahí vamos, es que lo que decíais tú, Bárbara y Mariu junto, ¿no? Y por eso le preguntaba a Enric, ¿no? Porque claro, Bárbara, eso es súper interesante, pero cuando tú estás haciendo un estudio en Nogáfrico y tienes una muestra de 10.000 personas, supongo, Enric, que puedes llegar a tener ciertos patrones para saber o para estimar cuánta falsedad hay en estos datos y cuando tú muestras son 20 personas o 5 en un equipo, ¿qué leches haces? Claro, por ejemplo, lo que decía la Bárbara, por ejemplo, claro, se podría comparar lo que han salido de las encuestas de la gente directamente con ir a un supermercado y ver lo que se está vendiendo, ¿no? Y si la mayoría de gente dice que consume fruta, pero luego se venden más galletas que fruta y, ¿no? Pues hay, igual sí que de esta forma puedes ver un ground truth que se dice, ¿no? La realidad versus lo que la gente, claro, a veces hay fórmulas, ¿no? Si se quiere realmente eso, medir directamente. Mira, Marina aquí nos comenta que cree que recordar que hay test psicológicos en los que formulan la misma pregunta de 5 formas diferentes para quitar distintas partes del cerebro. Bueno, cierto, 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 y hay un vídeo muy guay por ahí de Enric Yado sobre comunicación y sobre eso que no puedo buscar porque no me irá bien YouTube, pero que os animo a que busquéis, ¿vale? Pues sí, sí, y recuerdo el caso, era sobre un accidente de tráfico y preguntaba usando diferentes palabras 5 veces y cada una de las veces debían estimar la velocidad y en función de la palabra, si era colisión, impacto, toque, ¿no? No me acuerdo qué son las palabras, pero la estimación de la velocidad era menor, o sea que sí, además la pregunta afecta a la respuesta y estamos yendo a cualitativo, no cuantitativo. O sea, de todo se puede medir, cuantitativamente parece que no, ¿no? Nos parece que no a nosotros, no por nada más. Y si es cualitativo, tenemos el bias, ¿no? Tenemos el bias, ¿no? Tengo por aquí... Perdón, no, no, sí, sí, por favor, interrumpenme. A nivel cualitativo, Trisha Wang, que es una etnógrafa que se dedica a hacer estudios tecnológicos, acuñó el término thick data. Que va, o sea, se complementa al big data, de cual tú, Enric, estás como muy familiarizado, pues el thick data es aportarle ese complemento cualitativo a los estudios que salen del big data. Es este, oye, y las personas, y las emociones, y lo que hay detrás de los números, lo que hay detrás de estas cantidades que calculas. Entonces, ambas cosas se pueden complementar la una a la otra. ¿Esto es lo que llamaríamos contexto, el dato, Enric, o es otra cosa? Ahora me pillas un poco. Es decir, sí, sí, por favor, no pretendía pillarte, es que a lo mejor la pregunta está mal formulada. Cuando tú tienes unos datos y tú presentas unos datos, ¿no? Te pueden llevar a una conclusión. Pero si tú no sabes los contextos detrás de esa medición, cómo están tomados, o qué pregunta hay, o el contexto de la realidad de la muestra. Claro, claro. ¿Eso es el thick data o no? Pero se puede manipular, sí, sí. Sí, sí, en ese sentido tienes razón, claro. Se puede manipular si no se sabe el contexto. Es eso. O sea, datos hay muchos y siempre habrá más de los que tú puedas escoger y presentar. Entonces, siempre se pueden escoger de todos los que hay cuáles te interesan para eso, para contar la historia que tú quieres realmente pintar, ¿no? Entonces, nunca hay que fiarse de una sola fuente y de eso porque siempre se puede maquillar. Bueno, a veces no siempre a malas, a veces sin querer o a veces queriendo. Y por eso hay que ir con cuidado con los datos porque aunque parezca que una gráfica es más precisa y más real que unas palabras, siempre se puede maquillar los gráficos y los datos o escoger la parte que te interesa. Bueno, lo típico de hacer zoom, ¿no? Hacer zoom a una parte de una foto, ¿no? Esto es típico, ¿no? Pero en datos, quiero decir, tienes una foto pero quitas parte del contexto para demostrar aquello que te interesa, ¿no? Interesante. Claro. Mariu, perdona. Pero yo creo que al final, o sea, la visión un poco que me queda, ¿no? Que se resume a que tenemos una visión sesgada de la realidad, ¿no? Que con los datos nos ayudan a tener cierta parte de realidad, que es muy difícil tenerla completa. Entonces, que es como, o sea, yo un poco quería ir un poco más en, bueno, que es importante también el saber dónde poner el foco porque obtener los datos tiene un coste, analizar los datos tiene un coste. Entonces, dónde poner el foco para encontrar los datos que realmente sean relevantes, ¿no? Como buscar ese, o sea, quería abrir otro tema, ¿no? El, bueno, más allá de qué se puede medir y qué no se puede medir, que también, o sea, que cuánto esfuerzo ponemos en medir algo para que realmente nos dé la información que nos sirve para avanzar, ¿no? Sí, sí. Claro, el esfuerzo, tomar datos tiene que ir esfuerzo, ¿eh? ¿No, Enric? Y analizarlos. Y analizarlos. Bueno, hay gente que se dedica a ello. ¿Eh, Enric? Bueno, pero es más, yo estoy acostumbrado a, igual, a trabajar más con datos de máquinas y cosas más precisas, así, y claro, con personas que es aún más difícil, ¿no? Porque una máquina, tú puedes ponerle un motor o cualquier, así, puedes ponerle un sensor, ¿no? Y medir cada segundo, incluso más rápido, todos los datos que quieras. Pero claro, una persona no puede estar, lo que decía antes Mario, no puede estar ni cada segundo ni cada día preguntándole cómo estás ahora, cómo estás ahora, ¿no? No puedes, y encima sabes que la respuesta no será tan poco veraz, ¿no? Entonces, igual hay que tomar otra vía, ¿no? No intentar resolver los problemas de las personas como si fueran los de las máquinas, ¿no? Porque hay ese problema de la recogida de datos y los vallas y todo eso que comentábamos. Mari, tengo dos comentarios en el chat, perdón, que os culpe, que os interrumpe. El primero es de N. Sánchez, otra vez un nombre y se puede pronunciar, maravilloso. Hay un libro al respecto llamado Todo el mundo miente, pues al backlog de libros este que nunca se acaba, pero me lo apunto. Me lo apunto N. Noelia, Noé, Néstor, u otros muchos, pero gracias. Y Marine2256 dice, misma ideología que los sistemas de seguridad, esfuerzo versus recompensa. Es una interesante analogía, ¿no? Sabéis que cuando ponéis una alarma en casa, ¿no? Nadie dice que nos van a robar, pero al ladrón de turno le va a dar más palo hacerlo porque le va a costar más. Entonces va a ir a la casa sin alarma. Si pones una reja, pues a la casa sin alarma y sin reja, y va a ir bajando, ¿no? Pues esto entiendo que es un poquito la misma filosofía, es decir, y abre un interesante debate. Es si realmente pensamos en lo que queremos conseguir antes de empezar a medir. O medimos y después a ver. Porque he visto los dos casos, ¿no? Oye, tengo tal herramienta de gestión de proyecto. Para qué, un poco también. Saca datos, saca datos, saca datos. ¿Para qué medimos, Mariu? ¿Para qué podemos medir en equipos ágiles? ¿Para qué podemos medir? ¿Para qué es necesario medir, no? También el, yo creo que un poco parte ahí el, porque la tiranía de los datos, ¿no? El, bueno, cuando nos planteamos medir, el para qué medimos, ¿no? Muchas veces se empieza a medir simplemente por tener la seguridad de cierta sensación de control. De que, bueno, yo puedo partir de aquí y sé que estamos evolucionando, ¿no? Pero, pero en realidad, si medimos los datos que no son correctos, poco nos dirá. Poca evolución podremos, podremos tener, ¿no? Y es el, yo creo que realmente la tiranía puede sacarse cuando realmente tiene un sentido el para qué aplicamos esos datos, ¿no? Y se trabajan bien para que esos datos realmente sirvan para avanzar en esa línea. Pero que no es sencillo, ¿no? Porque no es... No, no, nunca nada es fácil. Entiendo que correcto, Mariu, nos dices, ¿no? O nos expresas que para ti correcto sería medir algo que tuviera un propósito. Correcto, correcto. Así que medir por medir no te sirve. Porque al final no está, no tiene, o sea, por ejemplo, ¿no? En agilidad se suele usar mucho la predictabilidad, ¿no? La velocidad, ¿vale? Ok, sí, en general. Son, pero se suelen usar asociados a un equipo, ¿no? Un equipo, esto le suele servir para darse cuenta de cómo va avanzando, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas, hago ver commitment, ¿no? Nos comprometemos más de lo que toca o no. Pero fuera de contexto, medir por medir los equipos, las velocidades o la predictabilidad que tiene, pues no aporta mucho, ¿no? Puede tener connotaciones de compararlo o el justificarlo, ¿no? Hay una doble moneda, hay una doble cara de la moneda en medir la predictabilidad, la velocidad, porque mientras por un lado pueda ayudar a los equipos a encontrar una cadencia y que al final también las métricas a nivel de equipos, pues es un momento para el equipo también de parar y mirar. Es decir, vale, estamos aquí, en nuestro día a día, vamos haciendo, vamos haciendo, vale, vamos a pirar, vamos a mirar cómo vamos y vamos evolucionando según los baremos que nos ponemos. Pero la otra cara de la moneda es si se mide la velocidad como una medida de control, si se pone foco en el delivery y en la entrega y en el objetivo y no en el valor. Hay diferentes ramificaciones, ¿no? Os estáis haciendo comentarios en el Twitch, ahora iré, DJDN92, no te voy a nombrar más porque es difícil de pronunciar, pero tú, ahora vamos a eso porque es muy interesante esa frase, pero al final es, estamos diciendo que una métrica necesita, y fijaos en una cosa, y está tirado, lo tiramos esto a propósito, y creo que los cuatro estamos aquí y somos conscientes. Hablamos de métricas o de datos, pero en ningún momento hemos hablado de KPIs o de Key Performance Index, porque es muy interesante lo que Mariu, para mí, lo que Mariu y Bárbara dicen, y es algo que nos gustaría debatir o que al menos nos haciera pensar un poquito, que es a lo máximo que esperamos aquí, ¿no? que es el por qué medir, por qué estamos midiendo algo, el propósito de atrás, ¿no? Y es mejorar, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí Bárbara, Mariu y yo hemos colaborado en el mismo proyecto y estamos colaborando en el mismo proyecto, cuando medimos algo y mejoramos, dejamos de hacerle caso, porque ya está, ya lo chequearemos en el futuro por si acaso seguimos, si volvemos a detectar el problema o para ver si seguimos bien, pero no es una métrica que mantenemos en el tiempo, no es necesario, esto lo hemos mejorado, ¿no? Entonces, esto lo hacemos mucho y creo que es interesante el para qué, ¿no? Si mides velocidad, pues es para qué, por qué estamos midiendo velocidad y cuestionarnos es algo interesante como profesionales en general, ¿eh? No solo Agile Whatever, ¿no? Enric, entiendo, esto también supongo que lo hacéis mucho en temas de data, ¿no? Es qué queremos conseguir, qué queremos aprender o qué queremos comprobar o qué hipótesis queremos validar. Sí, lo que pasa es que yo veo ahí matices distintos, ¿no? Cuando, eso, cuando aplicas datos a, eso, a una máquina o algo, o algo inanimado, así, ¿no? O a personas que son conscientes del análisis que estás haciendo y de los datos que están teniendo, es que es otro comportamiento, ¿no? Y ahora, y a raíz de esto, está la ley de Godard, ¿no? Que dice que cuando una métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena métrica, ¿no? Cuando, por lo menos en contexto así de personas, ¿no? Porque es eso, cuando está bien tener esas métricas como referencia, pero cuando enfocas a todo el equipo a vender más o hacer más objetivos del sprint o así, claro, entonces, entonces sí, se va a cumplir eso, pero estás dejando de lado igual otras cosas que antes no te das cuenta que estaban ahí y eran muy importantes, ¿no? Y, claro, puedes medir cuántos objetivos haces en un sprint, pero igual no puedes medir el buen rollo o la calidad de vida de tus compañeros, ¿no? O otras cosas como con el cliente, la relación. Igual sí, el próximo sprint lo harás muy bien, pero de ahí en adelante verás, no entenderás por qué igual, pero irá peor la relación y todo, ¿no? Enric, pregunta de este usuario con nombre complejo. Dice, lo que no se mide, no se puede mejorar. Bueno, dice que hay una frase que dice, lo que no se mide, no se puede mejorar. ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? En concreto, Enric. No, pero no, todos. Todos, todos. Sí, o sea, bueno, eso es un poco así, no es muy concreta, ¿no? Porque medir cómo, o sea, habría que ver ejemplos, ¿no? En general yo creo que es verdad, o sea, para mejorar algo hay que conocerlo, hay que medirlo y sobre todo, bueno, en estadística se hace eso, ¿no? Medir cosas, compararlas y luego eso, analizar eso, si quieres mejorar o ya hacer análisis más avanzado, ¿no? O sea, es cierto, pero bueno, hay muchos matices y se puede entrar mucho más a fondo en casos concretos donde mil historias, ¿no? Uno, uno concreto, uno concreto, uno concreto. ¿Cómo mides el amor que hay con tu pareja? ¿Tu relación de pareja? ¿Cómo la mides para mejorarla? No soy, eso, antropología, por favor. Sé que es una reducción al absurdo, ¿eh? Y perdonad, ¿eh? Pero normalmente a lo mejor, en mi opinión, la frase de lo que no se mide no se puede mejorar, que ahora no recuerdo de quién es, si alguien me lo refresca, guay. Es muy ingenieril. Enric, matemática, tú lo has dicho, ¿no? Buscar un estadístico, un proceso. Yo soy ingeniero industrial y a mí tuve las asignaturas enteras que era de cómo mejorar un proceso productivo y ganarle segundos para producir más, ¿no? Eso es básicamente datos y proceso de mejora. Claro, lo que nos hablamos, lo que ya hemos hablado un rato aquí, y lo que a lo mejor la frase no tenía en cuenta en su momento, es que hay cosas que no se pueden medir directamente, o hay cosas que no se pueden medir cuantitativamente. Entonces, claro, si tu relación de pareja va bien, ¿no? Pues os gusta más veros, pues os sentís más cómodos, tenéis silencios, no incómodos, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé. Mira, William Thompson Kelvin, gracias... Otro nombre que no... J Dark F, J Dark F. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. J D. Gracias, amigos. Gracias. Pues viene de William Thompson Kelvin, ¿vale? Físico y matemático, ¿veis? Supongo que iba por ahí, pero también hay que pensar en las medidas cualitativas, ¿no? Que es un poco lo que plantean técnicas como OKRs, ¿no? Cuando planteas los objetivos o empiezas a trabajar con equipos en OKRs para poder definir mejor los objetivos y saber si estamos alcanzando los objetivos o no, estos Key Results no tienen por qué ser cuantitativos, pueden ser cualitativos, ¿vale? Pueden ser cualitativos, ¿no? Como puede ser, ¿no? Pues en tu empresa, ¿no? Qué bien está, ¿no? En el equipo, ¿no? Ya hemos dicho. Guay, guay, son temas interesantes. Y el bandido, aparte de avisarnos de que retransmitimos en silencio, ¿vale? Nos pregunta, ¿qué métricas por lo que tenéis para los aspectos más subjetivos? Aquello que no nos dicen datos, como por ejemplo la entrega o velocidad. Entiendo, se sobreentiende que en equipos o situaciones ágiles, ¿no? Aspectos subjetivos. Bueno, Ivaldigo, si tienes algún ejemplo en concreto, nos lo dices, ¿eh? Aquí podríamos introducir, no la va a Mario o Enric, ¿no? Y Enric a lo mejor le viene un poquito de nuevo, ¿no? Pero un concepto que se habla mucho en agilidad, ¿no? Que es la diferencia entre métricas de Input, Proceso, Output, Delivery y Outcome o Impact, que es realmente cómo estamos afectando a nuestros clientes usuarios, ¿no? Entonces entiendo que, por ejemplo, pues más subjetivos es cómo sabemos, ¿no? Que nuestros usuarios están siendo impactados positivamente. Que no se pueden medir. ¿Cómo, qué opináis? ¿Cómo podríamos medir la satisfacción de usuario? ¿Cómo podríamos medir que la pieza de software que hemos creado, este último proceso de Machine Learning, Enric, que nos crea un aprendizaje, ¿no? A partir de unos datos que para el departamento de X pueda investigar, vender mejor, ¿no? ¿Cómo medimos si esto ha funcionado o no? Claro, se puede medir, o sea, poniendo eso, viendo métricas de, por ejemplo, si a raíz de tu algoritmo, pues desde entonces se vende más o así, o sea, hay formas directas así cuantitativas más bien de medirlo, pero luego también hay otras formas como hablar con el cliente y hablar de tú a tú, entender su problema y esas formas muchas veces te aportan cosas que la otra forma cuantitativa no puede medir, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un balance, yo creo, entre ambas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, una forma de medición que no es cuantitativa sería el feedback. Por ejemplo, eso es una forma de medir, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no, Javi, de la relación de pareja? Pues a través de feedback, claro, no vas y dices, vale, vamos a hacer un one-to-one con tu pareja, ¿no? Pero cuando vas hablando y, bueno, tienes una relación, pues a través de ir hablando las cosas, pues es como vas evolucionando y que esto con los equipos y con los usuarios y en estas situaciones que comentabas tú, Enric, ¿no? De hablar con el usuario, de hablar con el cliente y saber cómo se está sintiendo con ese producto. Y darte también su confianza, ¿no? Porque muchas veces así en frío y tal, pues solo te querrán decir cosas buenas, ¿no? Para quedar bien, pero también esa relación humana y hay cosas que se van más allá, ¿no? De poder incluso medir eso con un formulario típico de dime cosas a la mejora o valorar del uno a cinco, tal, ¿no? O sea, hay que ir más allá un poco y entablar una relación personal para que sean sinceros. O sea, es un poco más complicado, ¿no? Yo es lo que veo eso. Yo, por ejemplo, he aplicado datos en muchas cosas que no son equipos humanos y veo que es mucho más complicado y que no hay que ir por ahí por la tiranía del dato. Que la tiranía del dato se pueda aplicar en otras cosas, pero en equipos humanos no. Hay que salir de ahí porque los datos están para acompañar, pero claro, si quieres ser tirano, es eso, en un coche o en algo así puede servir, ¿no? Cuando... Pero en personas no... Hasta que cobren conciencia, Enric. Cuando cobren conciencia, como en Terminator o Matrix, ya tampoco nos va a servir. Es interesante, es complementar. Me gusta lo del feedback. A mí prácticamente me gusta lo del feedback, ¿no? Marino nos decía, ¿no? Medir por presencia, mayor uso por ausencia, menos quejas, ¿no? Es decir, medir si algo está teniendo el impacto que queremos porque hay menos quejas, el software va mejor, ¿no? O nuestro parquete de entrega va mejor. O por mayor presencia, pues esta nueva feature de nuestro... Más clientes, ¿no? Más clientes. Se usa más. Viene más gente a mi bar. Está más contento. Viene más gente a mi bar. Eso está muy bien. La verdad es que es así que cuesta mucho de mentir, ¿no? Si cada mes tienes más usuarios y los usuarios ves que recomiendan tu aplicación, ahí sí que hay poco margen de error, ¿no? Algo bien estás haciendo, ¿no? Pero tampoco te garantiza... A mí el tema de esto, Enric, es que lo que tú decías, ¿eh? El contexto y todo. Es que volvemos a lo mismo. Es que tampoco te garantiza que lo estés yendo en la dirección correcta. Te puede garantizar que una de tus últimas decisiones es buena. Pero saber cuál... Sí, claro. Saber cuál... Como decías tú, el contexto, igual el contexto es el que, mira, que ha pasado algo. Tú no has hecho nada bien, pero igual ha pasado algo, un evento que ha hecho que haya todo el mundo que haya tu aplicación porque X, ¿no? Entonces, igual te crees que has hecho un cambio que no ha impactado nada, pero que han venido mil usuarios más y te crees que sí, ¿no? Entonces, claro, el contexto ahí, como decías, es muy importante y no te puedes quedar solo en las métricas. Y yendo otra vez, el absurdo al extremo, ¿eh? ¿Os acordáis de Snapchat? ¿Alguien se acuerda de Snapchat? Casi, a lo mejor no. No existe, creo, ¿eh? No me acuerdo, pero se fue casi, casi por el retrete. Voy a decir otra cosa. Por el retrete, solo porque creo que... Una de las jene, una de las kardashians, dijo que ya no estaba de moda. Literalmente. Y literalmente se dejó usar. Entonces, sí, el dato... Yo creo que es un complemento que es un complemento necesario. El dato con el feedback. Un complemento del otro. Es decir, no... Y Bárbara, lo has dicho, ¿no? Spring Reviews. ¿Qué es un Spring Review? Pues es una manera de comprobar el contexto de tus datos. Oye, me dice, ¿no? De Enric, ¿no? Una representación de los usuarios o de los stakeholders que me digan de primera mano qué les ha parecido esa nueva... ¿No? Y si puedo aplicar a cualquier cosa, perdónate, estoy en un hospital, estoy mejorando mi gestión hospitalaria o estoy en mi bar y estoy mejorando mi bar y cojo un cliente random y le pregunto, perdona, oye, mira, te puedo pedir cuatro preguntas, pum, 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 pum. Y después a otro. Y coges a cuatro o cinco y le pegas cuatro preguntas sobre, oye, la ambientadora de limón del lavabo, ¿qué tal? Y las cervezas a las que tenemos tres ofertas, ¿qué tal? No sé, ¿qué os parece? Sí. Sí. Y ahora que has comentado la screen review y volviendo al tema de equipos ágiles, que lo que son las métricas, por ejemplo, que hablábamos antes de predictabilidad y... Sí que pueden dar una sensación de control, una sensación de certeza al tener un número detrás, pero al final tampoco te dan toda la información de la realidad. Es como... Igual tú puedes ver unas métricas de un equipo que en un sprint pues no ha ido todo lo bien que tú esperabas según lo que has pedido, pero ¿cuál es el contexto de por qué no ha ido bien? ¿Qué es lo que ha fallado? Entonces necesitas también ese contexto de que ha fallado. Igual que en el bar. ¿Por qué ha dejado este de venir? ¿Por qué no le gusta el alimentador con limón? Ostras, si se lo hubiese preguntado, pues ya lo que sale. Bueno, comentaba aquí Raúl García Molina el Fit for Purpose de Lean. Gracias, Raúl, por la aportación. Yo no soy un experto en Lean y creo que no sé si aquí somos alguno. Puede que no, pero entiendo que es como un workshop para definir un poquito dónde vamos a ir, cuáles son las siguientes direcciones del producto. Otra vez lo mismo, las métricas son necesarias y el feedback o la aportación humana es insustituible en estas cosas. Sobre todo, ¿no, Enric? Hasta que las máquinas nos den feedback. Oye, mira, es que tu última actualización hace que me chirrí un poco la puerta a la abrir. Claro, pero si es consciente de que según su feedback tú actuarás de una forma con ella, ahí ya igual te va a manipular un poco, o sea, ya da igual. Mira, una pregunta muy guay, muy bandido. Hay más, ¿eh? Backman, esta no es fácil decir, Backman. Pero, espera, primero vamos con la del bandido que está relacionada. Dice, si el barba como un tiro y lo estás petando, me gusta el concepto de petarlo, ¿le pides feedback al barman, bueno, o al cliente igualmente? ¿Qué deberías? Claro, Para entender cuál es el contexto, ¿no? A lo mejor ha sido... Incluso para si después va mal, también entender qué pasaba cuando iba bien, ¿no? O sea, siempre es bueno y siempre que el feedback sepas que es medio fiable, ¿no? Porque eso es lo que yo veo complicado del feedback, sobre todo en personas, ¿no? Que sea fiable. Pero sí, claro, o sea, siempre mejor tener ese dato que no tenerlo. Yo, para mí, es más necesario aún para no cagarla. Que si ya estamos aquí, vale, ¿cómo hemos llegado aquí? Vamos a averiguarlo y parte del feedback es averiguarlo. No sé, vale, pero también estoy de acuerdo con Backman. O sea, la pregunta está muy bien formulada porque cuando todo va bien nos olvidamos, no lo pensamos. Igual que nosotros hacemos con las métricas. Es un preguntón. Es un preguntón. Es un preguntón. Lo único, o sea, con las métricas nos olvidamos también, bueno, sí habría que pensarlo detrás del propósito, ¿no? Pero porque siempre hay cosas a mejorar, ¿no? y sale. Eso es lo que trae la agilidad, ¿no? Él haces una retro, salen cosas nuevas, pues te enfocas en eso. ¿Cómo lo arreglamos, Buscas las métricas que te ayudan a mirarlo, pero no es por dejar de mirar, sino porque siempre hay cosas a mejorar que son más importantes, ¿no? Y por ahí va el empirismo, ¿no? Que es lo que... He tenido... Yo he pasado trabajo con empresa, con industria y cuando se gana dinero normalmente no se busca ser eficiente porque ya estoy ganando dinero. Entonces es un preguntón el bandito. Es un preguntón. Por eso he interrumpido, ¿eh? Me he gustado mucho. Y sí, gracias a ti. Backman, Backman, tu último incremento nos plantea, supongo, una duda, ¿no? Tu último incremento se usa, pero no porque tenga valor, sino porque es un gran trabajo de marketing. Pues bien, también es interesante saberlo. Bien dicho. Espero que no sea el que esté en caso, ¿eh? Porque... Pero no. Pero sí, sí, es el caso. Por eso hablábamos del feedback. Buena reflexión. Y nos dice otra cosa. O un usuario usa mucho una feature, pero porque es la única manera de hacer algo. Si vas donde el cliente y solo miras, igual debes decir, esta ya me está niando otra vez. Vale, aquí. Alguien enfadado. Claro, aquí el contexto, ¿no? Claro, eso explica el contexto, es eso, que igual tú no lo estás haciendo tan bien, pero la realidad que tú igual desconoces hace que, mira, que todos los usuarios usen tu aplicación, pero no porque tú lo hagas muy bien, sino por alguna circunstancia, ¿no? Como ese ejemplo que ha dicho Backman. Solo decir que antes cuando hablábamos del bar he dicho Backman y era el bandido. Lo siento. No, no pasa nada, no se van a ofender. Tampoco sabemos quién son. Y volvemos a hablar de contexto, hemos esperado que el feedback le pone contexto a los datos y es porque hay una cosa que, sabéis porque lo hemos comentado, ellos lo saben, que a mí me vuelve loco que son las falsas correlaciones. Y creo que es un ejemplo muy claro de métricas que sin contexto nos empujan a falsas conclusiones, ¿no? Me acuerdo que compartimos algunas y yo tengo una por aquí que, por ejemplo, no me acuerdo en qué país es, pero que el consumo de helados y los asesinatos están directamente correlacionados y suben igual según la época del año y bajan igual, ¿no? El consumo de helados con el incremento de crecimiento de asesinatos. Entonces, ¿quiere decir eso que cuanto más helados comemos más ganas tenemos de matar? Por favor, ¿qué creéis? Claro, claro. Es lo que decíamos antes, o sea, datos de un país puedes tener miles de datos de ese estilo, ¿no? Entonces, si te interesa eso, relacionar los asesinatos con algo, o sea, si sabes lo que realmente causa más asesinatos y lo quieres tapar, pues eso, buscas otra métrica que vaya correlacionada y si tienes miles de datos seguro que habrá alguna que vaya estadísticamente, así, ni que fueran todas aleatorias, alguna seguirá la tendencia, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser hecho a malas o inocentemente, igual alguien puede llegar a esa conclusión sin querer tampoco mentir, ¿no? Dice Dark, JD, que se les congela el cerebro, puede ser, pase matar, el cerebro lagartiano que tenemos dice matar, sobrevivir. Igual es la verdad. Brain free, cuando, es que me encantan las correlaciones, bueno, ahí, bueno, mira, tenemos por aquí una web apuntada que había en 10 que creo que pasaste tú, Bárbara, pero hay webs, lo podéis buscar por internet, es una maravilla la cantidad de correlaciones absurdas. Hay un dicho de una estadística que es correlación no implica causalidad, ¿no? Precisamente, o sea, los datos pueden ir correlacionados pero no es la causa del otro, ¿no? Y eso pasa siempre y siempre tienes que preguntarte, ¿no? No creerte solo los datos y ya está, sino hacer ese trabajo un poco más y de más allá, ¿no? Como qué gusto da que venga alguien que sabe de lo que habla y no nosotros, ¿eh? De agilidad, yo de agilidad no sé... No, por eso te comenté que si querías venir. Nos pregunta Raúl García, dice, es interesante saber según contexto cuáles métricas son vanidosas y cuáles de cohorte, cómo diferenciarlas, ¿no? O sea, vanidosas entiendo que es para, para, ¿no? Para echarnos flores, las de cohorte entiendo que es para validar aquello que queremos validar, ¿no? Porque nosotros queremos tener razón, ¿no? ¿Cómo diferenciarlas? ¿Qué podríamos hacer aquí? Iría un caso específico, ¿no? Como muy generalmente. Bueno, si tiene un caso específico, tiene un caso específico, estaría bien. yo lo que sí me ocurre, Raúl, es con, pues al final son cosas muy generalistas, ¿no? Tener un poco de humildad, es decir, aunque tú creas que pasa algo, bueno, eh... Mario, antes has nombrado, El empiricismo, ¿no? como tal, yo siempre pienso que la agilidad está muy basado en el método científico, es decir, nosotros establecemos una hipótesis de que creemos que este producto va a funcionar o creemos que esta mejora va a ayudar a nuestra empresa o nuestra organización y entonces necesitamos validarla. Entonces, el método científico, una de las cosas que establece es que hay que ser objetivo, lo más objetivo posible y estar dispuesto a que esa hipótesis sea incorrecta y si es incorrecta, pues se vuelve a otra, ¿no? Es el... O se manipula. O se manipula, por supuesto. Bueno, para este caso... Sabemos qué hace Bárbara. Tengo pillado. Para este caso igual iría bien una especie de... de auditoría o revisión de un externo, ¿no? Que revise muy bien qué datos tienes y la análisis que has hecho si es correcto, ¿no? Para no autofalsearse uno mismo, ¿no? Porque si quieres comprar dos equipos distintos, si tienes, yo que sé, 20 métricas, seguro que tu equipo es, por lo menos en 5, en 5 es mejor que el otro, ¿no? Puedes hacer un dashboard con esas 5 y decir, mira, yo soy mejor en todo, ¿no? Claro, pues entonces igual una revisión externa o una auditoría de alguien mismo de la empresa, Pero que esté ajeno el equipo puede ayudar un poco a quitar esos vallas, esos sesgos. No sé si eso se suele hacer mucho pero en Agile, pero... Pues no lo sé, lo de colaborar o ir a ver cómo va un equipo u otro, sí, ¿no? pero es más colaboración más que hacer algún tipo de auditoría, ¿eh? No sé... Sí, y de hecho es recomendable no comparar, ¿no? Porque cada equipo se gestiona, ¿no? Sus tamaños y sus velocidades, ¿no? en base a su propia experiencia y no es lo mismo comparar un equipo que otro, entonces no... Además sería como mucho esfuerzo en vamos a comparar unos u otros si estás diciendo la verdad o no, ¿no? Y más bien vas a buscar la trampa que buscar el colaborar que es lo que más un poco lo que se busca. Una trampa, ¿eh? Porque todas las métricas se pueden fasear, todos los resultados finales se pueden fasear, ¿creéis que sí? O sea, incluso más objetivos o que parecen más objetivos como son máquinas, Enric. Claro, o sea, poder... Poder diría que sí, todo, ¿no? Pero hay cosas más fáciles, más difíciles o que tienen sentido, ¿no? Habría que ir al ejemplo y ver cómo... Es eso, intentar tú ver si de todas las formas posibles imaginarte si eso se puede desmontar o no, ¿no? Y, bueno, poder se puede, pero es eso. Hay cosas más fáciles y más objetivas y hay otras más que se aguantan con pinzas, ¿no? Digamos. Bueno, aquí el tema y Raúl, ¿eh? Y había otra pregunta, disculpad, ¿eh? Nos hemos pedido casos en particular por si tenéis alguno, ¿no? Cuando también nos habéis preguntado sobre cómo medir algunas cosas más esotéricas es la palabra que me viene a la cabeza, ¿no? Menos menos concisas con estimación o la cantidad de items que hago en un sprint o user stories o llámalo llámalo como quieras. es más complicado, ¿eh? Ahí entra ahí entra mucho el, la, ¿cómo decirlo? la madurez de equipo y de producto, ¿no? Es vosotros conocéis el producto y vosotros conocéis o sea, vuestros equipos y vosotros mismos conocéis el producto y conocéis vuestros product owners, product managers, whatever, el producto y vuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que eso depende de, depende, yo creo que depende mucho, mucho de cada negocio. Lo importante más que medir exactamente es saber que necesitamos medirlo. No sé, a lo mejor me estoy poniendo muy... Pero, ¿qué necesitamos medir, ¿no? Hostia, necesitamos medir el impacto de nuestro producto, sí. Necesitamos medir el output de nuestros equipos, pues también. Necesitamos medir el input, ¿no? Pues como si estamos acertando las estimaciones, ¿no? Pues seguramente también nos va a aportar valor, ¿no? Calidad, ¿no? Parámetros de calidad, parámetros de calidad de código, parámetros de bugs, todo esto, ¿no? Sí, todo es necesario y es no perderlo de vista, ¿no? Y no perderlo de vista. Con esto muchas veces siempre lo que tenemos es que siempre se mide el input, ¿no? Pero bueno, o que se tiende a medir el input. Y después también, aparte de ver qué quieres medir y cómo lo tratas, también eso no se hace, normalmente no se hace solo una vez, sino es una iteración continua hasta que llegas a un resultado satisfactorio, pero es algo que no se hace una sola vez. Vamos a medir estas tres cosas y tal, y vamos a aplicar esta acción, sino luego hay que revisarlo y volver, igual pues había que medir otras dos cosas y hay que cambiar y hay que, es una iteración que hay que ir haciendo, ¿no? No se puede hacer una sola vez y creer que va a estar bien, sino hay que, y eso, entender que solamente la primera ni la segunda va a salir bien, o sea, no tomar esas conclusiones como ya acciones finales, ¿no? Aplicar, sino cogerlo un poco así con pinzas y eso, iterar y hacer revisiones. Ha dicho Tielar el que no viene de Ajael, Que conste. Muy bien, muy bien, le adoptamos. Mariu Barba, ¿queréis añadir algo más? ¿Qué os parece? Estoy de acuerdo con vosotros dos, pero no olvidemos el propósito de por qué medimos, que es para mejorar, al menos desde mi... Sí, sí, te añado una cosa para que sigas desarrollándolo y a una pregunta exacta, perdona, Bárbara, por interrumpirte, de Raúl, ¿no? Raúl nos dice, añado un poco a su pregunta, ¿no? Dice, medir el comportamiento de los clientes para mejorar un producto, pero no medir el número de usuarios o la descargas, ¿no? ¿Sería eso correcto? Entonces, yo creo que eso está relacionado con el propósito, ¿no? Que es lo que tú comentas, Bárbara. Es decir, medirás lo que necesites para aprender el propósito, que es lo que quieres aprender, ¿no? Exacto. Las dos cosas se complementan. Puedes medir, o sea, como negocio, tienes que ser capaz de medir el éxito del producto que está en la calle, el número de descargas, el time to market, el tiempo que tarda la gente en registrarse, si la aplicación falla, si la aplicación no falla, todas estas cosas son medibles, pero se complementan también con la experiencia de usuario. O sea, ambas cosas aportan mucho valor a las siguientes iteraciones que tú hagas al producto. No aislarla una de la otra, sino complementarlas. Muy bien. No sé, ¿estáis de acuerdo conmigo? Raúl, ¿estás de acuerdo? Raúl, ¿estás de acuerdo? Manifiéstate. Pero sí, al final, ¿qué quieres, cuál es tu objetivo, ¿no? y cómo vas a medir o cómo pretendes medir que has conseguido tu objetivo? Al final, lo de que un objetivo solo se asoció a una métrica, creo que aquí también a veces nos hacemos nosotros mismos la trampa. El éxito es si tenemos más ventas. Si es una relación directa porque no solo... Si el cliente no vuelve a lo mejor no, ¿eh? Relacionando con eso, o sea, las métricas o lo que medimos, nos dice, nos intenta decir una pincelada del estado actual, pero tampoco es muy difícil que nos diga cómo llegar al objetivo o cómo mejorarlo. O sea, simplemente nos dice esos datos de ese estado actual y si tenemos de los anteriores, ¿no? Pero no... Es muy difícil o muchas veces nos vamos a sacar de ahí... Hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que entender el producto o hay que ir un poco más allá para entender qué hay que hacer para mejorar, ¿no? Es simplemente eso, un screenshot, una pincelada del estado actual, pero de ahí igual habrá que darle una vuelta, habrá que ir más allá para mejorar. No te va a decir... Esos datos no te van a decir cómo mejorar, solo te van a decir cómo estás. Está bien, ¿eh? Los datos... Eso es lo del lagging metrics and leading metrics que nunca me acuerdo cuál es cuál, ¿no? Es la que te dice cómo estás y la que te ayuda a ver cómo puedes progresar. Claro, sí, claro. Líder al lagging es... Nunca me acuerdo de esto. Nunca me acuerdo. Los compañeros con los que colaboramos en uno de nuestros clientes lo tienen clarísimo. Yo es que siempre me lío. Siempre. O sea, estas cosas... Es como abor y estribor. Ni idea, ni idea. Nos pregunta el bandido y apuntilla a Marine, ¿no? Dice, medimos la health, ¿no? El de un equipo con métricas o mejor vamos directamente a la retro. Y Marine a puntilla, ¿no? ¿Qué confianza existe en ese equipo? Compartimos, son opiniones. ¿Qué hacéis, por ejemplo, tú, Mariu y tú, Bárbara, con los equipos? ¿Cómo sabéis que vuestro equipo está sano? Sano. Lo de happiness at work es que me suena que es verdad, ¿eh? Pero que más bien, digamos, sano, ¿no? Tiene una... Pues un buen mood, una buena predisposición. estando, estando, estando por ellos. Retro, el día a día. Feedback, el día a día. Es el feeling que lo que sale en las retros, pero bueno, también es cierto, ¿no? Que a lo mejor en las primeras retros no tienes que irte ganando la confianza, ¿no? Entre ellos, contigo, para que realmente en las retros salgan fluidas. Pero esto es algo que se nota, ¿no? Que lo vas viendo en el primer retro. Con el primer equipo puede que al principio sea todo más, ¿no? Pero vas viendo cómo va avanzando, ¿no? No utilicéis ninguna métrica de tipo cualitativo ni cuantitativo normalmente, ¿eh? O sea, estamos hablando del health check, por ejemplo. Vosotros no sabéis usarlos con vuestros equipos, ¿eh? Pregúntale. De tanto en cuando, en alguna retro, en alguna retro, de tanto en cuando, sí, pero no es algo que voy haciendo todo el tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve a salir algo del estilo y vuelvo a tener cierta referencia, pero con otros matices. Pero sería interesante, o sea, de hecho se planteó, si lo hacíamos cada cierto tiempo y uno de los feedback que se obtuvo fue tengo que estar informando cada rato como estoy, ¿no? O sea, también es como, bueno. Bueno, aquí también depende mucho de esto, de la cultura del equipo, ¿no? No puedes aplicar el mismo método para todos los equipos, ¿no? Bárbara y Mariu creo que están de acuerdo conmigo y Enric, pues si los extrapolamos a data, no puedes aplicar el mismo algoritmo a todos los datos, ¿no? Pues es un poquito lo mismo, pero es una tontería, pero es un poquito lo mismo, ¿no? Bueno, sí, y el bandido, hay, está el health check, que si buscas health check en Google hay 100.000, yo por ejemplo he probado el de Spotify, también podemos, puedes hacer una simple votación, como estás, de 1 al 10, ¿no? Y que todo el mundo vote y comparta un poquito pues cómo está, depende de la confianza que exista en el equipo, esos datos serán más relevantes o tendrán correlaciones no causales, ¿no? Enric, entonces, pero sí, no sé, yo comparto lo de Bárbara y Mariu, confianza, o sea, establecer confianza con el equipo, que es un poco lo que entiendo que Marine nos decía, ¿no? Qué confianza, ¿no? Esa confianza. Ahora, Marine ponía la componente de su cultural y nacionalidad y claro, lo que te sirve en un sitio del mundo, ¿no? En otra cultura, como la diferencia entre Japón y nosotros, ¿no? Por ejemplo, que se dice mucho que aquí somos muy abiertos y muy compartimos mucho qué pensamos y ahí igual son más, por ejemplo, ¿no? Y hay otros países que son más cerrados a la hora de compartir, igual hay cosas que aquí te sirven que ahí hay que cambiar totalmente, ¿no? Por ejemplo, en China hay ciertas partes de China en que es de mala educación decir que no. Por ejemplo, sí, sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. ¿Puedes hacer esto de otro? Sí, claro. Esto puede ser un poco complicado a nivel de sacar alguna métrica, bueno, o de trabajar, ¿no? Sí, no, está bien. Igual tienes que cambiar totalmente el proceso y tal, que aquí te servía. No sé cómo será hacer ahí, es que era máster ahí, ¿cómo debe ser? No tengo ni idea, no tengo ni idea, la verdad. Y nos hemos ido a China, a Japón, pero podemos irnos a Alemania, a Suiza, que estamos aquí al lado y también tenemos diferentes culturas. De hecho, en Netflix se lo encontraron, crearon un modelo de trabajo, de hecho, hay un libro suyo que ahora he olvidado el nombre, es un libro rojo y blanco, pero no me acuerdo el nombre. Pone Netflix. Pone Netflix y es acerca de la cultura de trabajo de Netflix y se dieron cuenta después de prepararla y de sacarla adelante de que no la podían extraspolar cien por cien a otros headquarters que tenían en otros países porque no se entendía igual, no reaccionaban igual, no se sentían cómodos según la cultura con algunos aspectos de la cultura de empresa que estaban intentando promover e hicieron una readaptación cultural según según las oficinas a las que iban destinados. Sí, bueno, totalmente y creo que el trabajo remoto ha hecho que eso sea un tema candente e importante abordarlo. Es más, nos hemos ido muy lejos, pero bueno, nosotros cuatro estamos en Cataluña, Mariu no es catalana, de Venezuela, es caribeña y tenemos oficina en Madrid y en Valencia y en Ernie en particular y bueno, todos nos llevamos muy bien, pero tenemos diferencias culturales mínimas, no muchas más mínimas que con China, Japón, India, Turkmenistán, por decir, países al azar. Pero, Mariu, disculpa. No, pero que ya te lo encuentras en todos los equipos, no solo, o sea, diferencias a nivel de personas, de personalidades, ya te lo encuentras y por eso es tan importante el trabajar esa confianza en el equipo y ese mood, pero que también hay en todos los equipos mezclas culturales que hay que trabajar, que uno también tiene que acompañar y entender porque forma parte de ese proceso. Y también, yo creo que es como la base de la agilidad, de que por eso no es que metes un framework en una empresa y funciona todo perfecto, porque al final hay una cultura de empresa, hay personas que cada una con su manera de hacer, con su ADN y que hay que tomar en cuenta y que hay que ajustar para que funcione. Decía Bárbara con Scrum, es light way but difficult to master, ¿no? Un poquito. Sí. Easy to understand, difficult to master, ¿no? Exacto, nunca me acuerdo, tengo muy mala memoria para estas cosas, ¿eh? Mira que... Pero light way también está por ahí. Sí, que bueno, que es eso, que es pequeñito, son cuatro cosas, que es lo que pretende, ¿no? Por eso el framework, ¿no? Sí. Vamos a ir cerrando, David, vamos a ir con David Villacampa, que creo que es la primera vez que participas hoy. Hola y gracias por venir. Nos dice que las métricas deberían guiarnos para alcanzar los objetivos, necesitamos medir los experimentos e iniciativas que hacemos para saber si se mueven las agujas en la dirección correcta. A partir de esas métricas decides cómo seguir, iterar, pivotar, no te dicen cómo mejorar, pero te dicen cómo deberías poner el foco para mejorar. Sí, bueno, es un poco lo que estábamos siguiendo, Plantear esa hipótesis, nos dice Fit for Prosports o KR, ¿no? Pues es un poquito, ¿no? Es establecer esa hipótesis, al final, más que no hemos hablado KRs ni Fit for Prosports, pero sí que en general creo que es eso al final, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero es establecer una hipótesis que queremos validar y ver qué datos necesitamos cuantitativos o cualitativos, para poder medir el éxito o no de esa hipótesis. Bueno, las hipótesis no es éxito o no éxito, ¿no? Es si es correcta o es incorrecta, ¿vale? Que por eso me gusta más la approach, no sé por qué opináis vosotros, ¿eh? De pensar en hipótesis, porque también me hace tener más... A ver, me explico. Si yo me pongo un objetivo y hago un experimento para crear ese objetivo, muchas veces, a veces me pasa que yo lo que quiero es cumplirlo. Entonces, estoy too much attached, too much attached, ¿no? Demasiado, quiero que lo consigamos, ¿no? Y eso a veces me puede o me parece que puedo modificar o lo que hablábamos, De escoger las métricas que me lo validan o no hacer menos caso a las métricas que me dicen que no voy bien. Entonces, por eso yo siempre hablo de hipótesis, porque ya no es éxito o no éxito, es ver si teníamos razón o no, es comprobar si... Ni eso, ¿no? Es comprobar si esto es así o no. Entonces, si la hipótesis no es correcta, no pasa nada. Entonces, yo por eso me gusta hablar de hipótesis, ¿no? Más científico, ¿no? No sé, no sé qué opináis vosotros o me estoy yo haciendo una paja mental brutal. Bueno, los objetivos en exceso pueden crearte dependencia, pueden crear dependencia del equipo. Al final, perder un poco de vista a esa brújula e ir solo ejecutando para cumplir objetivos. Sí, el agregarle esa vena de, bueno, es una... O sea, yo creo que exacto, es como aligar el objetivo es una hipótesis, o sea, no es algo 100% severo que será eso nuestro éxito si eso se cumple, es una hipótesis y vamos a pivotar, vamos a ir probando a hacer pequeños testings para ver si esa es la dirección y si no, pues cambiamos, porque al final eso es lo importante, fijarnos en cosas que funcionen. Lo que decía David, seguir y tirar y pivotar, reforzándolo, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso me gusta más pensar en hipótesis que en objetivos, porque el objetivo es más positivo y... Te da como un framework, una metodología ahí que puedes extrapolar de eso, de la ingeniería que tú dices que vienes a este campo y te da ahí una metodología para no desviarte. Y sí, yo creo que mi conclusión también es parecida a la de David, que las métricas te ven eso, acompañarte, pero tampoco ser tiranas o guiarte simplemente, sino acompañarte, ¿no? Y siempre un poco también de sentido común y humanidad ahí, porque no puedes solo guiarte con las métricas, pero son útiles, obviamente. Kai, 105 de Devin, exacto, David, exacto, sí, sí, ir a algo más científico, siempre, con el contexto que hemos ido hablando toda la hora que vamos a ir cerrando, toda la hora que llevamos, ¿no? De no solo guiarnos por el dato, sino añadirle el contexto necesario para poder interpretarlo y darle el valor y no solo definir el éxito o no o el fracaso, o sí o no con un dato objetivo, ¿no? Vamos a ir cerrando porque normalmente lo hacemos 45 minutos, llevamos ya una hora, teniendo en cuenta que hemos empezado en silencio para variar. Dios mío. En fin, última recomendación del día a todos los que pensáis en objetivos, vivir sin objetivos, mejor sin objetivos, perdón, de Enrique Lado, muy interesante. Por eso lo de no objetivos, ¿no? Ah, yo soy muy fan, yo ahora yo soy muy fan de no usar objetivos, gracias a Enrique. Que parece que me pague por hacerle publicidad porque es la segunda vez en una hora, pero no, sencillamente es que me gusta un screener. Y nada, oye, vamos a ir cerrando, ¿vale? Gracias a todos por venir, en particular, y perdonad a Bárbara, a Enrique y a Mario por seguirnos, ponerse aquí, dar su opinión, abrirse y someterse a las preguntas y a la presión de las masas. Gracias, gracias a los tres por venir, de verdad, ¿vale? Muchas gracias por invitar. Gracias. Gracias a todos por el feedback. Gracias a todos por comentar, gracias por vuestro, sí, sí, obviamente, propósito, el propósito es clave, David, clavao. Gracias a todos por compartir, a David, a Marine, a El Bandido, a DJ, a los que habéis escuchado, a Raúl, a Bachman, a JD, a todos los que no habéis compartido, pero habéis escuchado también, gracias a todos por venir, ¿vale? Si queréis ver o rever este vídeo, nadie sabrá por qué, pero si lo queréis rever o generar otros vídeos antiguos, tenéis aquí, los compartidos por pantalla, nuestro canal de YouTube, la página web, si queréis hablar con nosotros, buscarnos por LinkedIn, todos os contestaremos, ¿vale? Y nada, oye, muchas gracias por venir y que tengáis muy, muy buen fin de semana corta, ¿no? Porque mañana ya es viernes y disfrutar. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias.